Ante todo, buenas tardes. Sí, es una misión que no habíamos propuesto en su momento, cuando Jonathan Ferraz fuimos con la noticia de su enfermedad de leucemia y la misión quedaba para cumplirse cuando las cosas iban a mejorar. Las cosas mejoraron y nosotros teníamos que hacer esto. Hemos partido desde Rosario a las 5 de la mañana. ¿Por qué la partida de Rosario? Partimos desde Rosario porque es el lugar donde fue internado y donde se trata. Y vamos hacia Luján porque a ellas veneramos el pedido. Así que, ante todo, queríamos hacer una parada y elegimos este lugar, el hogar del niño. Nosotros creemos que también es un lugar que no solamente requiere cosas espirituales, sino la necesidad de que de una u otra forma la gente se vaya acercando. Vinimos hasta este lugar, nos dijeron que sí y aquí estamos. Vamos a dejar la Virgen, la vamos a retirar el día sábado a las 10 de la noche para continuar el camino hacia Luján. La misión esta, el esfuerzo valía la pena, por eso decidimos hacerlo en bicicleta. ¿Quién te acompaña? Hemos hecho un viaje tranquilo, lindo, y nos acompaña mi hijo, Lucas, mi esposo Claudio, mi cuñado, que es la invitación familiar, como quien dice. Y bueno, nuestra primera etapa, que es esta, cumplida. Está cumplida. Falta el tramo hasta Luján. Falta el tramo hasta Luján, que se va a hacer el día domingo. Agradecimiento y promesa a la vez. A la vez. Cumplir la promesa y agradecimiento. Hay que, cuando uno pide, hay que agradecer. Y yo creo que el pedido no fue concebido y entonces ahora vamos a agradecer. Me parece bárbaro, que físicamente, ¿cómo estás? ¿Bien? Y venimos un poquito cansados, un día de mucho viento, como se ve. Pero bueno, pudimos tirar bien y llegar entero, que era lo principal. Me alegro mucho, ojalá puedas cumplir todo este cometido y por el bien de Jonathan, realmente. Sí, si bien esto uno no lo hace a veces por el bien simplemente del que tenés cerquita, por eso hemos buscado este lugar. Porque, bueno, este año la Virgen va para la patria, y entonces, bueno, dijimos, ¿por qué no? Un lugar. Gracias. 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 Gracias.